bueno gente en este vídeo corto os voy a explicar por qué yo creo que a ti la taqueda va a revivir y se va a ver otra vez más a menudo en el campo abierto y en la gente antes de nada antes de comenzar bienvenidos a este nuevo vídeo papis tv aquí abajo los suscriptores de este mes muchas gracias por el apoyo si también quieres salir tú hay aquí abajo y pues suscríbete bueno porque pienso yo que a ti la taqueda va a revivir otra vez y es por el cambio que ha hecho ahora mismo lilith o ayer donde escribían esto o pusieron esta notificación enviar favoritos aquí abajo aquí desde el enseñamiento oficial del sistema de formación los juegos se han creado muchas estrategias nuevas se le dan formación etcétera 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 bueno da igual mucho ya lo habéis leído y el cambio es que los catapultas o los arcos ahí como lo quiere decir ya no hacen sólo heridos levamente sino también severamente qué significa eso pues que te van a mandar tropas al hospital y bueno ya se cambia un poco la cosa de algo que era muy pues no valía para nada de algo que vale para algo y más cuando vengan los comandantes nuevos de para esa formación o para esa formación de arco donde puedes poner tu catapulta y montar tu catapulte y pegar de lejos bueno ha cambiado un poco la historia y un poco también la historia de la tira te queda por este mensajillo y vamos a ver por qué bueno lo que he hecho yo ahora hemos hecho un test con nevsky juana donde he puesto guanyo consejo y he puesto me montado y la catapulta es ese arquillo ahí mismo lo montado y le ha atacado de lejos bueno le he puesto 30.000 de unidades o sea de asedio porque no tengo más tengo sólo eso sólo eso y aquí pues lo mismo 10.000 dt4 de caballitos y le ha atacado de lejos aquí vemos el resultado o sea machos serran teridos machos 1500 y yo de contraataque cuidado con eso contraataque le he hecho 2.300 no le ha atacado ni nada son sólo de contraataque o sea me ha atacado a mí yo le contraataque fácil y bueno esto fue resultado no tenía equipación no tenía formación o sea voy a enseñarlo porque aún siga sin la verdad que es una mierda porque me van a atacar en el cañón perdido que voy top 1 bueno aquí está señor nevsky como veis le quitaba formación y le he quitado equipación o sea va desnudo no tiene nada puesto vale esto para el señor nevsky vamos a ver si me han bajado me han bajado me han bajado me han bajado bueno da igual luego lo que recupero y ahora vamos a ver el raporte que he hecho yo con a ti la taquera y como vemos aquí le he hecho más le he hecho más daños de contraataque como ya sabemos a ti la taquera hace mucho daño de contraataque y como vemos aquí son 3400 de contraataque las unidades son las mismas 10.000 de caballitos 30.000 de asedio y eso es un poco el tema porque yo creo que a ti la taquera va a revivir otra vez y va a tener más participación en los kbk cuando cuando había más de esas catapultas o de esos arcos no sé cómo decirles decimos catapultas hay de esas catapultas que te hacen daño de lejos o sea no tienes que atacarle o no puedes llegar o lo que sea pero igual con a ti la taquete le vas a hacer ese daño de contraataque cuidado con algo para la gente que ahora que piense que bueno para cal harald también lo puedo sacar no porque harald hace sólo mucho daño si le hacen sbarmos así una catapulta te pega de lejos no es un sbar así que no te va a dar esa esa habilidad donde sube el daño cuando hacen un sbar cuidado con eso no pensé es que para carjada es lo mismo que a ti la taqueta porque no es así a ti la taqueta no lo tienes que hacer es van pero aparcar jalan le tienes que hacer es van cuidado con eso así que tener cuidado con eso no pensé que lo mismo porque no lo es no lo es y luego también tendrá más juego vamos a ir para enseñar lo que también está a ti la taqueta también está de nudo o sea sin equipación y sin formación bueno lo que también va a tener más juego ahora por esas catapultas es el libro de venganza porque también te da un 8% de contraataque o sea que luego sería así a ti la taqueta con ese librillo y con su equipación y por eso yo creo que cuando vengan esos comandantes de arcos de daño a distancia vas a ver más catapultas en campo por eso si tienes a ti la taqueta igual le vas a meter en tus marchas ahí para hacer daño de contraataque y nada más gente igual y hasta que estoy aquí en grabando este vídeo vamos a ponerle las cosillas a señor nevsky y vamos a coger el top 1 otra vez de vuelta aquí en grabación con vosotros todos mirando porque seguro que os gusta ver eso ponemos aquí la espadilla le ponen los guantillos le ponemos el cuernillo y le ponemos el anillo listo uno ahora la formación formación de cunillo si no me equivoco tiene que estar aquí muy bien y bueno vamos a ver por el top 1 y luego ya dejamos que porque me baja este siempre me baja no sé porque me baja bueno me despido de vosotros si os ha gustado este vídeo bueno espera no me despido a uno me despido mientras estoy dando así sí me gusta bueno gente me despido de vosotros muchas gracias por el apoyo si te ha gustado este vídeo y ves que es útil darle like suscribirte y compartir con vuestra gente y nada mientras me pillo yo el top 1 me voy bueno gente pasarlo bien adiós chao chao chao